Un despropósito, el participar, en adición a esto, todos los países amigos nos lo han dicho de toda la manera posible, de que no deberíamos ir jamás a una elección controlada mientras Maduro está en el poder, yo creo que eso sería, además hay una cosa en adición, que si tú pensara que los miembros que participarían en una asamblea como candidatos de la oposición fueran distintos a los que hoy en día tenemos, eso pudiera darle alguna esperanza a alguna gente, pero teniendo el mismo Consejo Nacional Electoral, eso sería absolutamente indeseable y para mí, yo diría hasta condenable, porque de una u otra manera estaríamos legitimando al narcotirano de Maduro y a los que puedan nombrar en esa asamblea. Entonces algunos dirán, bueno, es que no se puede perder espacio. ¿Qué espacio? ¿Qué espacio tiene la Asamblea Nacional? Hasta ninguno. El espacio lo tuvo un momento dado y lo votaron. Hemos podido crear un Consejo Nacional Electoral y no fueron representantes de un partido ese día, por lo cual hoy en día tendríamos un Consejo Nacional Electoral. Podríamos tener un Tribunal Supremo de Justicia, tampoco votaron para crear nuevos miembros del Tribunal. O sea, cuando tuvimos el poder, no lo usamos. O sea, ya en relación es equivalente al canciller que hoy en día es el español, el ex-anciller de España, diciendo, bueno, aplicaremos simplemente la reciprocidad. ¿Qué significa eso? Que la funcionaria venezolana que ejerce las mismas funciones en Bruselas, la saquen. Eso no significa nada. Al mismo tiempo oía hablar a la canciller española en términos como si estuvieran hablando de un régimen normal en Venezuela. Yo creo que la verdad, si los europeos realmente quisieran adoptar sanciones firmes sobre Venezuela, podrían suspender las relaciones con Venezuela, dejarlas a nivel consular y retirar a sus embajadores. No lo van a hacer. De repente, algunos que otro país lo podrían hacer. De hecho, me di cuenta que Inglaterra, el Reino Unido, el primero que hicieron fue decir que iban a aplicar las mismas sanciones que habían aplicado en Bruselas, a pesar de que ellos tenían las propias. Lamentablemente, no veo a Europa haciendo eso. No lo han hecho ni por ellos mismos. Cuando tuvieron un conflicto interno, muy poco creo que lo van a hacer por ellos. Era natural y obligatorio. ¿Cómo no lo van a hacer? No le asigno mayor, personalmente, mayor trascendencia que era decir, seguimos siendo solidarios. Esto es algo condenable, con lo cual en el fondo estaría animándolos a que hagan algo más. Sin embargo, recuerden que son 27 países los que integran la comunidad y operan en consenso. Un poco como nos pasa casi en la OEA a nosotros mismos. No, yo me encantaría pensar que, además yo al primer día dije, espero que la Unión Europea de una u otra manera haga que sus países integrantes retiren o suspendan sus relaciones con Venezuela. Sobre todo cuando Maduro le dijo, váyanse aquí todos si no quieren venir. Maduro está en un proceso de reducción mínima de su espacio de movilización. Yo aprovecharía para decirle a su jerarca y sobre todo a las Fuerzas Armadas Venezuelanas como el mundo se les está renunciando de una manera impresionante. Ahora ven, por ejemplo, que hasta acá en Cabo Verde las autoridades internacionales son capaces de agarrar al testaferro de Maduro y meterlo preso en Cabo Verde, que está bastante lejano de este continente. O sea, las posibilidades de movilización de este régimen cada vez son menores, más peligrosas. Y yo creo que muchos comenzarán internamente los jerarcas a pensar qué va a ser de mi vida en el futuro de mi familia, dónde me voy a mover, a qué espacio puedo ocupar, dónde puedo llegar. Y yo creo que es un tema que nosotros debiéramos permanentemente poner en la mente de estos jerarcas civiles y militares que hoy en día tienen secuestrados en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!